A esta encarnación, Alexis y Samarilla con más detalles sobre... Esperemos que la segunda ronda arranque finalmente este sábado. Están allí... ¿Qué estás haciendo, Alexis? Contanos un poco. ¿Qué es lo que se aporta? Le voy a contar a la canilla. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? Estamos aquí en la playa de San José. La verdad que hace muchísimo calor. A ver, ¿está disfrazado de qué, Violeta? Ayúdame. Te diría un mimo. Yaumina se llama Nuestra Moura. Yaumina se llama Nuestra Moura, Roberto. Y la verdad que estamos muy contentos. Sí, sí, saca la máscara mejor. En el Sambódromo. Alexis. ¿Sabes quién es un mimo? Dos mimos. Sí. Porque dice que está uno encima del otro. Estamos acá. Amarilla. Estamos en el Sambódromo, compañeros, acá. Disfrutando del calorcito. Y bueno, Luis Jogado es el que creó esta murga que se llama Yaumina, compañeros. Sí, la verdad que está muy interesante. Causaron furor el viernes y ya estamos acá. Yo me sumé a la murga también con él. Sí, la murga. Ahí está. Pero bueno, tus fans quieren ver tu rostro. Quieren ver tu rostro, por favor, dice. Aunque ahí está Luis nos va a contar acerca de esta murga. Yaumina se llama la murga y están causando furor. Se corren en una bicicleta cargada de cerveza. Así es, muchas gracias. Yaumina con la bici bar y los enanos cerveceros se llama la murga. Perfecto, compañeros. Miren lo que es el traje. La verdad, muy simpático. ¡Andate por la cara! Te voy a contar a Blancanía y a Inés de Inés demasiado ya está cabrón. Miren lo que es el traje, compañeros. Impresionante. La verdad, jaculento, pero bueno, se aguanta bien. ¿Cuántas veces ya de elaboración de este traje? Y bueno, hace un mes atrás que estamos con esto, ¿verdad? Somos amigos, 30 amigos que amamos los carnavales. Y la idea es revivir las murgas. Espectacular, compañeros. Las murgas que un tiempo a esa parte se ha dejado un poco. Pero esta vuelta volvieron con todo. Y bueno, ellos tienen la bici. ¿Cómo era la bici? La bici bar que está realmente fantástico. Ellos recorren acá, reparten cerveza de todo un poco. Un show que hacen. La murga yaumina. Sí. Alexis. La murga yaumina, sí, conformada por más de 12 personas. Ellos tienen este traje y recorren acá por la playa, por lo que es el zambódromo. Y bueno, realmente muy simpático el show que hacen ellos también. Y bueno, lo que viene este sábado van a ver parte de lo que ofrece la murga yaumina también. ¿Cuál es el programa para este fin de semana que ojalá no esté pasado por agua? Se viene muchísimo nuevamente Roberto y por supuesto se va a revivir todo lo que no se pudo hacer el sábado anterior. Y bueno, las cinco compartas nuevamente van a cruzar las cuatro carrozas en competencia. Arranca todo puntualmente a las 21 horas. Y también parte del show que ofrece el carnaval es que revitalizan o reviven lo que son las murgas. Que son así gente, así personajes como estos que entran a hacer shows y sacan fotos con los que participan del carnaval. Y bueno, este año la murga yaumina es la que está causando furor. Gracias.